El artículo titulado Fermentación y Gestiliar Rominal In Vitro de Encilados de Sorbo y Cajanos Caján fue publicado en la revista Abanico Veterinario. Considerando que los sistemas de producción bovina de doble propósito es uno de los sistemas más predominantes en el trópico, caracterizado este por un sistema de pastoreo extensivo, de gramíneas nativas introducidas con una baja digestibilidad y altas concentraciones de carbohidratos estructurales, provocando con esto una baja eficiencia productiva de los sistemas. Ante esta situación es necesario buscar alternativas que mejoren la eficiencia productiva. Por esta razón el objetivo de este artículo fue evaluar la fermentación anaeróbica y la digestibilidad rominal in vitro de la materia seca de los ensilados de Sorbo y Cajanos Caján. Con este objetivo planteado se realizaron los tratamientos, los cuales fueron cuatro. Los sustratos fueron Sorbo, Sorbo más Cajanuncaján, Cajanuncaján por sí solo, Sorbo más Cajanuncaján más inoculante. Los más cuatro tiempos de fermentación anaeróbica, que fueron 0, 30, 60 y 90 días. Esto todo dispuesto en un diseño experimental completamente al azar con un arreglo factorial 4x4. Contra repeticiones. En el análisis químico proximal de cada uno de los tratamientos fueron proteína cruda, materia seca, materia orgánica, FDN y FDA. Después de haber realizado el análisis químico proximal, se realizaron los análisis de fermentación de producción de gas in vitro mediante la técnica de Teodoro 1996. Esta técnica incluye frascos de 120 mililitros, los cuales simulan el proceso de fermentación digestivo de los rumiantes. La producción de gas se midió durante 72 horas, los cuales se utilizó un manómetro de presión analógico y esto permitió por medio de una ecuación transformar estos valores de presión hacia volumen. Posteriormente, después de la fermentación, se filtró y se llevó a la estufa para poder estimar la digestibilidad de cada uno de los sustratos. Las variables de interés fueron la producción de gas in vitro, donde se estimó el volumen máximo, la tasa de fermentación y la fase de retraso. Además, también se estimó el índice de potencial de emisiones de gas por gramo de materia orgánica digestible. Otra de las variables fue también la estimación de la digestibilidad in vitro de la materia seca. Los resultados obtenidos en este artículo muestra al cuadro 2 la composición química proximal de los tratamientos experimentales, obteniendo para proteína cruda 87.82 gramos por kilogramos, 588.73 gramos por kilogramos de FDN y para la FDA 371 gramos por kilogramos de materia seca. Con lo que respecta a la mayor fracción fermentable media y lenta y fracción total y la digestibilidad de la materia seca, se obtuvo en el sorgo, seguido por el sorgo más guando y sorgo más guando más inoculante. La menor fermentación media, lenta y digestibilidad se encontró solamente cuando el sustrato era guando. La composición química y la cinética de producción de gas in vitro se observó y se encontró que la proteína cruda, la FDN y la FDA de los sustratos se correlacionó negativamente con el volumen máximo con las fracciones de rápida y media fermentación y las fracciones de fermentación total y además de ello, afectó directamente a la digestibilidad de la materia seca. En este trabajo, se concluye que el encilado de plantas de sorgo tiene un potencial en la alimentación de rumiantes, ya que mejora la fermentación in vitro, el potencial de fermentación, especialmente las fracciones de rápida fermentación a los 30 días. La planta de guando, sola o combinada, presenta un efecto negativo en la digestibilidad in vitro de la materia seca. La materia seca